No cabe duda de que la música que escuchamos influye de forma directa en nuestro estado anímico, pero su incidencia va más allá de la mera repercusión psicológica. Sus efectos reflejan beneficios en la presión arterial, frecuencia cardíaca e incluso en la saturación del oxígeno. Uno de los descubrimientos más innovadores en torno a la música es que las áreas límbicas del cerebro, es decir, aquellas que están asociadas con nuestras emociones, se ven afectadas directamente, tanto por el ritmo como por la tonalidad de la música que escuchamos. Ahora, en cuanto al tipo de música que elegimos de escuchar, la clave está en encontrar el ritmo que pueda favorecernos en cada situación específica, de modo que podamos sacarle todo el partido a nuestro favor. Por ejemplo, la música clásica nos ayuda a mantenernos concentrados y relajados, pero si lo que necesitamos es elevar nuestro estado anímico, entonces nos conviene escuchar música que nos guste, que nos llene de alegría y nos llene de energía. Acompáñate de buena música para que este tiempo en casa sea un tiempo de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!